Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, Hitoro Oficial del Club América y estamos en el Universo Azul Crema y rápidamente voy a presentar a Zahel Mercado, el filósofo del gol. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfectamente. La buenísima Pilar Montero, que viene directo de las canchas. ¿Cómo estás Pilar? Hola, bien Héctor, buenas noches. Zahel, buenas noches. Mi chepe boy, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la gira, el tour artístico siguiendo el Club América? Muy bien, muy bien. Saludos a toda la mesa. Ok. Y me parece que sería la más indicada, pero bueno, probablemente no estén de acuerdo la mayoría, pero bueno, yo considero que eso sería lo mejor. Bueno, bueno, como buen filósofo que eres, yo digo, yo no estoy de acuerdo con esta barbaridad, pero quiero que aquí Pilar nos comente, porque vi la cara que pusiste cuando dijo que ni siquiera era el ser el técnico. Es que, bueno, no entiendo el punto, porque se tiene que dar seriedad, ¿no? Esa es la que no se le dio la seriedad a la copa, ¿por qué no se le va a dar la seriedad para calificar a la liga como ceder? Si calificamos en séptimo, bueno, pues ni modo, ¿no? Yo pienso que el América va a salir a ganar, a gustar y a golear. El América no es un equipo pequeño, tiene un equipo para gustar a toda la gente, para que el día de mañana gane en la cancha de Veracruz, gane sin sus reservas. Es sui generis para el América porque hubo un momento donde decían, ¿y a quién? ¿Quién nos puede ganar? ¿O a quién más es que ganarle? Y hoy en día estamos pensando que podemos entrar en el 7, en el 8, en el 6, cuando mucho. Un crack brasileño, salvo delantero. Panchito lo fue a ver, hubo un... y entonces quedó maravillado. Llegó uno, Guillermo Cañedo, y le dijo, este, ¿qué pasó con otra visita a Núñez? Es que a la verdad me gustó por una cosa, ¿qué pasó? La primera vez que me citó, me citó en una casa, y la segunda vez que me citó, me citó en otra casa. Y resulta que tenía dos casas. Entonces Panchito dijo, pues, una persona que tiene dos casas, porque en una casa me abrió una señora, y en otra casa me recibió la otra señora. Me parece entonces que ganar la Veracruz, no sé hasta dónde sea tan relevante, desde mi punto de vista. Pienso que si por ahí expulsan de un jugador por decir, echaran a Guido, sería una catástrofe. Lesionaran a un delantero más, sería terrible. O que al piojo lo volvieran a hacer sentir mal, o lo volvieran a obligar a decir cosas que se tienen que callar, pues lo que pasa es que cuando uno ve las conferencias de prensa, hoy en día hay reporteros que dicen, yo voy a decir lo que usted quiere decir. Y el piojo de la última vez dijo, no lo digas porque me van a llegar sin dinero. Mal, menos porque nunca hay que pelearse con el cocinero, ni con el que paga, ¿eh? Claro, sí, claro. Entonces nos vemos pronto. Chepe, Pilar, filósofo del gol, amigos, soy Héctor Hernández y esto fue El Universo Subcrema. ¡Vámonos! ¡Gracias! El Universo Subcrema. ¡Vámonos!